Pues se hablo, se hablaron de varias cosas, sí, pero en general, pues nada... ¿Es de candidatura? No, 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 son temas que nos manejan los partidos cualidados y por supuesto el liderazgo de la gobernadora. Nosotros solamente somos aportadores de una idea que cuando se pide, ¿verdad? Pero nada, nada, nada más. ¿Cómo ve el ambiente político con 24 gobernadores? Bueno, pues siempre el ambiente político es cuando empieza el preámbulo de las jornadas electorales. Se empieza a tensar un poquito la relación y el discurso político, pero hasta ahorita veo que no hay nada que perturbe la buena marcha de las campañas. La sangre no llega al río nunca. Siempre hay un poquito de polarización, que es normal. Pero no pasa de ahí. Alejandro Domínguez hizo una declaración de que si no van con todo en la coalición, pues mejor no van. Sí, leí la declaración. Bueno, pues Alejandro es la figura que está en la mesa de la negociación. Tendrá razones para fijar una posición de esa. Pero bueno, siempre en cualquier acuerdo y negociación política se estira, se afloja. Es parte de la tónica de cualquier acuerdo. Y están en esa etapa. Todavía hay un margen de tiempo suficiente como para poder replantear cosas y llegar a los acuerdos definitivos para poder ir en la alianza. ¿Qué opinión tiene de la visita de Claudia Sheinbaum y de una precampaña adelantada? Bueno, mira, pues no voy a opinar de los, no opino de los de casa, menos de los de fuera. Entonces yo, hay que esperar nada más que los precandidatos o los candidatos o los coordinadores, como se llama ahora, tratando de sortear un poco los términos que la ley electoral establece. Este, iniciado el proceso, se apeguen estricta y puntualmente a lo que la ley electoral fija, ¿verdad? Como parte de la normatividad y el marco jurídico que define cuáles son los parámetros de un candidato, en este caso candidata, de cualquier partido político en la búsqueda del voto. Estamos previos al inicio formal de la jornada y creo que siempre cualquier aspirante a dirigir un cargo tan importante en el país, bueno, pues debe sujetarse a las recomendaciones, no solamente a las recomendaciones que hace el INE en sus acuerdos, sino al marco jurídico, a las leyes electorales que fueron aprobadas y que están vigentes. Gracias.